Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete treinta y uno de su lotería de Manizales para hoy miércoles veintiséis de enero del año dos mil veintidós. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la alcaldía de Manizales, el doctor Gabriel Ladino. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la señora Paola Andrea Valencia. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Meyer Montaña. Muy bien, fuera de cámara, las diez y treinta en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros premios secos de su lotería de Manizales. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número veinticuatro al séptimo premio seco y nos disponemos a sortear los seis secos restantes y por supuesto, el premio mayor de su lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Ustedes también pueden consultar los resultados de su lotería de Manizales mañana en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si son alguno de los afortunados ganadores, por eso hay que comprar su lotería de Manizales cada semana y estar pendiente de los sorteos todos los miércoles. Muy bien, vamos a sortear el sexto premio seco por cuarenta millones de pesos. Suerte para todos los compradores de la lotería de Manizales. Las balotas de la lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una a una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su lotería de Manizales. Sexto premio seco para el cuatro, cuatro, siete, cero, uno de la serie cero, veintitrés. Sexto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número cuarenta y siete, cero, uno de la serie cero, veintitrés. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por cuarenta millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el cero, cuatro, siete, seis de la serie ciento ochenta y nueve. Cuarenta millones de pesos del quinto premio seco para el número cero, cuatro, setenta y seis de la serie ciento ochenta y nueve. Continuamos ahora con el sorteo del cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización de doce, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Cuarto premio seco para el uno, dos, cuatro, cero, de la serie ciento cuarenta y cuatro. Cuarto premio seco por cuarenta millones de pesos para el número doce cuarenta de la serie ciento cuarenta y cuatro. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por cuarenta millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de seis mil cuatrocientos millones de pesos en premios, mil quinientos millones al mayor y veinticuatro premios secos, pagando más por las aproximaciones. Juegue legal. Tercer premio seco para el ocho, cero, cero, uno, cuatro, de la serie cero, veintisiete. Tercer premio seco por cuarenta millones de pesos para el número ochenta catorce de la serie cero veintisiete. Continuamos ahora con el segundo premio seco por cuarenta millones de pesos. Juegue ilegal para que le paguen legal, compre su lotería de manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados y denuncie los juegos ilegales a la línea uno, dos, tres. Segundo premio seco para el tres, ocho, nueve, tres, de la serie cero, cincuenta y ocho, cuarenta millones de pesos del segundo premio seco para el número treinta y ocho, noventa y tres de la serie cero cincuenta y ocho. Muy bien, llegamos al primer premio seco por cincuenta millones de pesos. Le informamos al público televidente que los premios de la lotería tienen una caducidad de un año de acuerdo a la ley trece noventa y tres del año dos mil diez. Primer premio seco para el tres, tres, cinco, uno, ocho, de la serie cero setenta y cinco. Cincuenta millones de pesos del primer premio seco para el número treinta y cinco dieciocho de la serie cero setenta y cinco. Muy bien y mucha atención porque hemos llegado al momento más importante de la noche, el sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Recuerde que su lotería de manizales paga cien mil pesos el billete por el acierto a los secos en diferentes series. Juegue legal, juegue lotería de Manizales. Premio mayor para el cero cinco ocho cinco de la serie cero cincuenta y nueve. Mil quinientos millones de pesos del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy para el número cero cinco ochenta y cinco de la serie cero cincuenta y nueve.